Hoy es miércoles 26 de diciembre del año 2012 con ustedes Carmen Martínez, nuestros saludos especiales a quienes nos sintonizan en Estados Unidos y en todas las islas del Caribe. Estamos en vivo a través de Televisión Dominicana. Iniciamos de inmediato en el Cibao, donde dos hechos ocurridos por separado han estremecido esa zona. Y es que dos mujeres fueron asesinadas, apuñaladas por sus exparejas, una en Moca y otra en Caimito. Cambiamos de tema y es que el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, advierte que el gremio continuará con su lucha por un aumento salarial a 15 mil pesos por tanda. Indira Navarro nos amplía desde la Escuela María Teresa de Jesús. Buenas tardes, Indira. Y ante las declaraciones del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez de que las autoridades deben apretar un poco más la tuerca contra la delincuencia, representantes de la sociedad civil y los derechos humanos emitieron diversas opiniones. Y Alfredo Acosta nos tiene más detalles desde la Alianza Dominicana contra la Corrupción en Gasco. Buenas tardes, Alfredo. Gracias, buenas tardes. Así es. El diputado Manuel Díaz, quien junto a Pedro Botello del Partido Reformista, protagonizó ayer una calorada discusión en el hemiciclo de la Cámara Baja, manifestó que estudia la posibilidad de someter al diputado Pedro Botello a la justicia por haberlo llamado ladrón. La actuación de los diputados fue condenada por varios legisladores. Pero Jonan González está en el Congreso Nacional con todos los detalles de este incidente y precisamente me imagino que está bárbaro porque ya estaba siendo buscado por otros hechos delictivos que habían convertido anteriormente, como es el caso del asalto a una sucursal bancaria también en Bellavista Mall. Y precisamente, un hecho curioso es que vamos a tener a Laurie Lamar en breves segundos y su padre, Percival Peña, acaba de dar declaraciones y puntualmente se refiere a una de las personas que resultaron fallecidas a raíz de eso. Gracias, muy buenas tardes. La intervención del presidente número 43 de los Estados Unidos duró alrededor de una hora y estuvo moderada su intervención por la periodista Alicia Ortega. Gracias, muy buenas tardes. Este donativo está valorado en unos 45 millones de pesos que ayudará a robustecer la plataforma tecnológica. Si no fuera por esos drenajes que se encuentran al terminar cada parcela y vienen de un lado a otro de la carretera, las pérdidas serían mayores según los parceleros. Y es que observemos cómo el agua fluye para evitar que las inundaciones sean más graves. Aún así, los trabajadores del arroz se sienten devastados. Carmen Martínez, Noticias S&N. El segundo ajustado de instrucción del distrito dictó dos meses de prisión preventiva a Karim Abunabá, acusado de amenazar de muerte a un empresario a través de su celular Blackberry. Indira Navarro nos tiene más detalles desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas tardes, Indira. Gracias, muy buenas tardes. De acuerdo con la Organización Mundial de Gastroenterología, el intestino es el órgano con la función inmunitaria más importante del organismo. De hecho, aproximadamente un 60% de todas las células inmunitarias se encuentran en la mucosa intestinal. Cada año mueren más personas por esta enfermedad relacionada con el corazón que por cualquier otra causa. En esta ocasión, contamos con la cardióloga doctora Pura Enríquez, con quien conversaremos sobre este y otros temas, doctora Comunica. El número de pacientes serrenales en la República Dominicana ha aumentado en los últimos años, pero estas cifras no impactan de manera preocupante solamente a los pacientes, sino también a los familiares de ellos y a toda una sociedad. Sean ustedes bienvenidos a Salud al Día desde un escenario especial, ya le contamos. En mayo del pasado año, a Yudelka le detectaron unos quistes y microcalcificaciones en uno de sus senos. La lucha apenas iniciaba. Luego de salir positiva en una prueba genética que le revelaba altas probabilidades de contraer cáncer de seno a lo largo de su vida, Yudelka Santana se sometió a una doble mastectomía para frenar ese riesgo. No te voy a negar que yo tenía temor al principio porque era un proceso de un año, te podías desgastar. Y no había forma de saber cuál sería la reacción hasta la llegada en ese momento de una nueva tecnología al Hospital de la Florida. Así finalizamos esta emisión de Noticias S.I.N. agradeciéndoles la sintonía. Carmen Martínez estuvo con ustedes. Pasen buenas tardes.